Una de las cosas que disfruto mucho en la Quinta Miss Venezuela es poder ofrecer mi ayuda Y gracias a eso he tenido el honor y el privilegio de poder estar en el closet Donde guardan todos y cada uno de los trajes de las reinas anteriores Espero que el mío pueda estar acá el año que viene Stephanie Pérez, Miss Vargas 2019 Gracias por ver el video